Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero que les guste este look que les tengo preparado. No les voy a estar explicando mucho, casi no voy a hablar en este video, solo porque al último les voy a estar explicando de mis brochas favoritas. Y así que no las quiero aburrir. Como quiera, van a estar mirando como me aplico todo. So, si quieren ver como hice este look, no se muevan. So, ya acabé con este ojo. Nada más me falta aquí abajo, pero ahorita no me voy a preocupar por eso. Voy a seguir con este ojo. La paleta que voy a usar ahora va a ser este de BH Cosmetics. Y el primer color que voy a usar va a ser este negro. Nada más vamos a usar estos dos colores, el negro y el verde limón. Entonces, ¿quieres empezar con el negro? Ya sé que el negro a veces sí está difícil para mezclar. Si de verdad todavía no te sientes muy experta, muy confortable para nomás usar el negro, siempre, siempre puedes usar un color café. El café siempre se va a mezclar muy bien con el negro y no vas a tallar casi nada. Entonces, te quieres agregar este negro aquí, donde se te va doblando el ojo. Y haz de cuenta que aquí, al último, te lo traes para acá. Es como si te estás poniendo un alineador, pero más bien como en sombra. Con otra brocha me lo voy a mezclar muy bien. Aunque ya está mezclado, te quieres quitar lo negro que te queda aquí abajo porque ahí es donde me voy a agregar el verde limón y no quiero que el negro y el verde limón se mezclen juntos. Si no, no me va a salir muy bien el verde limón. Ahora te quieres agregar tantito correctón. Ok, ahora que tenemos eso ya cortado, voy a usar esta brocha chiquita para aplicarme el verde limón. Son todos los colores que vamos a usar ahora para los ojos. Nada más me voy a agregar tantito alineador aquí donde van las pestañas. Eso es solo para que se me esconda la pegadura de las pestañas. He tenido unas cuantas personas que vienen y me dicen que les haga un video para explicarles para qué son las brochas. Todo dije, ¿por qué no? Les voy a hacer un look y a la vez también les voy a explicar al último para qué son las brochas. ¡Gracias! 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 Ok, ya nomás me voy a agregar alineador aquí abajo. Y aquí arriba para que te resalte más el ojo. Y ahora tantita sombra negra debajo del alineador. Ya nomás me voy a agregar tantito de iluminador aquí y voy a usar este de Naked Cosmetics. Este verde. Ok, este es el resultado. Espero que les haya gustado. Ya sé que casi no dije mucho, no expliqué mucho en el proceso de la cara, pero como les dije, ustedes ya saben cómo me maquillo, lo que uso también. Y si tienen preguntas para mí, me pueden dejar aquí abajo, me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y ahora nomás les voy a explicar mis favoritas brochas, las que yo de verdad uso. Y ahorita están cochinas, disculpen, pero ya miraron, pinté, las usé. Mis favoritas brochas para mezclar la sombra van a ser estas. ¡Ay, están cochinas! ¡Disculpen! Miran así, así. Y todas son de Morphe.com, nomás esta no. Esta es de Anastasia. Siempre, siempre me van a ver usando estas brochas, solo porque, miren, si pueden ver, entre más esponjadas estén, así, más mejor vas a poder mezclar el producto. Tú puedes dibujar muy bonito, puedes dibujar muy bonito en los ojos también, pero si no tienen las brochas correctas, no te va a salir bien el ojo. Entonces, si ustedes también están batallando para mezclar todo, tienen que cambiar de brochas, no pueden usar cualquiera, porque si no, no les va a salir bien el que ustedes quieren. Si ustedes miran muchas maquillistas, se mezclan muy bien la sombra, es por esto, por las brochas. No porque tienen la mano muy perfecta y les va a salir todo perfecto, no. Lo que importa son las brochas. Y yo siempre, siempre les digo a la gente, le digo a mi mamá también, porque siempre me dice, ¿por qué te piensas tan bonito? Que no sé qué, pero le digo, son las brochas, las brochas. Y también ahorita se pueden escribir en morphe.com y me hace que son de 3 a 8 brochas que les mandan por 20 dólares al mes. Yo he juntado muchas brochas allí porque me escribí y cada mes se manda de 3 a 8 brochas y son muy buenas. Son todas las brochas, casi las que tengo son de ahí de morphe y son muy buenas. Si vas como al mall o si vas a una tienda donde venden maquillaje, vas a comprar las brochas en caras. Una brocha, tan solo una brocha te puede costar 15 dólares, 25 dólares, 30 dólares. Depende de la marca también que buenas son, pero yo como les digo, yo así empecé con estas brochas, me escribí y me gustó mucho. Haz de cuenta que te van a mandar un email cada mes antes que salgan las brochas y ahí te vas a dar cuenta cuáles brochas son las que te van a mandar ese mes. Y si por una razón no te gustan, las puedes cambiar o puedes esquipear ese mes para que no te cobren los 20 dólares. Esta también me gusta mucho para mezclar el contour. Bueno y esta esponja, disculpen, está bien cochina como les digo, pero ya la he usado mucho, ya la tengo que lavar. Ya tengo que lavar todas mis brochas. Pero esta de verdad me gusta mucho también. Esta la puedes encontrar en Walmart, en Target, en HGP, en Malt Greens, en CVS, en todas esas tiendas. Me gusta mucho para mezclar todo. A veces cambio, uso una brocha o a veces uso la esponja. En verdad las dos son muy buenas. También me gusta para aplicarme aquí el polvo transparente, es muy bueno para eso. En verdad como les digo, las más importantes que van a necesitar van a ser estas. Esta también es una de mis favoritas. Está perfecta para agregarse el bronceador. Esta la uso mucho para aplicarme el iluminador. Este, es muy buena. Y esta también, como les digo, casi todas son de Murphy. Y esta es en el número M510, por si quieren saber. Como quieran, ¡ay! Están todas cochinas. Como quieran, les voy a dejar aquí los nombres abajo para si quieren comprarlas. Este, ya van a saber los nombres. Son las únicas que de verdad uso. No necesitas muchas brochas para hacer un look, pero solo tienes que tener las correctas brochas. Esta también me gusta. Esta también es de Murphy y esta es en el número PK45. Esta brocha la puedes usar para el alineador o para la ceja. En verdad tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Mis favoritas para aplicarme el maquillaje van a ser estas dos. Si se fijan, las dos son muy diferentes, pero las dos aplican muy bien el maquillaje. Para alinearme la ceja abajo va a ser esta. Si miran, está plana. A mí me gustan mucho estas. Yo pienso que aplican más mejor, te dejan más bonito el look. No tienen que comprar estas, pero nomás que sean así como esponjadas, como les dije, que tengan ángulo. Todo eso lo que les dije y van a tener buenos resultados. Ok, ya es todo. Espero que les haya gustado. Espero que me entendieron porque yo sé que todavía no digo unas cosas bien, pero ojalá que me entiendan. Yo sí hablo español así con mis papás, mis hermanos, mis hijos, mi esposo, pero ya como el maquillaje, las brochas, que el contour, que el highlight, todo eso. Todavía no sé muy bien, espero que me entiendan. No se les olvide suscribirse a mi canal si todavía no están y las espero en mi otro video. Adiós. Adiós.